Bueno, rápidamente cómo ocultar el contenido de las notificaciones cuando tenemos la pantalla bloqueada para que estando en la pantalla bloqueada otras personas no vean qué mensaje nos están llegando o quién lo está enviando. Vamos a ingresar aquí por ajustes, en especial las notificaciones de WhatsApp y luego vamos aquí donde dice notificaciones. Estando en notificaciones, aquí está la opción notificaciones en pantalla de bloqueo. Así que tenemos la opción de mostrar o no mostrar estas notificaciones en pantalla de bloqueo o mostrar pero ocultar el contenido. Así que esta tercera opción es la que estamos buscando en donde queremos que nos lleguen las notificaciones en pantalla de bloqueo pero que no nos muestre el contenido para que otras personas no vean quién nos escriben o qué mensaje nos llegan. Dale like, suscríbete, comenta y muchas gracias.